Hay colapso total del puente que comunica al Quindío con el Valle del Cauca. Fueron involucrados en este colapso dos turbos de la policía, dos tractocamiones, un vehículo particular. Lamentamos la pérdida de dos personas, de un intendente de la policía y un patrullero de la policía en este accidente. La policía. Gracias por ver el video.